El último alabón en donde tenemos la posibilidad de resolver una cuestión de hechos consumados, no es menos cierto que, como le dije en una oportunidad a la señora esposa de la víctima, ni la justicia, ni siquiera Dios va a reparar el daño causado y va a sanar las heridas, solamente el tiempo. Por consiguiente, me parece que tenemos que obligarnos como sociedad a ejercer un mayor contralor a la hora de conducir y a la hora de ver. ¿Cuál es la secretaría sobre la ley de la compañía? Y es así, seguidamente, en cumplimiento de la ley de rito, vuestra señalía de forma que por secretaría se considera la lectura de la parte resolutiva de la sentencia número 28 del año 2018, y está en el marco de otros autos calculados expediente número 8571-2016, Santa Cruz, Rocío Fiorella, su homicidio culposo, la que en su parte es pertinente, dice y aquí se transcribe. Sentencia número 28 del año 2018, Posadas, Misiones y 1 de 26 de noviembre de 2018, autos y vistos, resulta considerando fallo. Primero, condenar, en un todo de acuerdo a lo previsto por los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino, a la señora Rocío Fiorella, Santa Cruz, DNI número 31.759.089, cuyos demás datos filiatorios sobran en autos a la pena de 4 años de prisión efectiva, con expresa imposición de costas, por encontrarla penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Artículo 84, Código Penal Argentino, según el texto vigente a la fecha del hecho.